Che, ¿me cadena dónde mierda está, boludo? Ahí va. ¿Mi reno era dónde? No me robaron nada más, no. No, no. Nosotros no somos la ladrón de los juegos. ¿Reloj? ¿Cadena? No quieras cambiar los roles. ¿Qué? ¿Reloj, cadena? Nada más. ¡Eh! ¡Billetina, mamá! ¡Curvo! Ah, yo lo llevo. Ya me checaron el documento, me checaron todo, amigo. Porque ahora sos nuestro. Ya bro, ya fue Bruno, sortea uno, no seas malo.